... Larvino recibe en su casa porque hoy no ha ido al instituto. Por la mañana no me he entrado ni ganas ni de levantarme de la cama. Me siento bastante mal. Su familia ha denunciado a uno de sus profesores a raíz de que dijera en clase de geografía que el frío de Trevelez en Granada favorecía la curación del jamón. Le dije al maestro, maestro, ¿puedes no hablar al lado mío del cerdo? Bueno, empezó a decirme que si no te gustaba que yo me fuese a mi país. Tras la denuncia la policía acudió al instituto para interrogar al profesor. El docente ha sido acusado de haber cometido un delito de maltrato de obra con motivaciones xenófobas pero él niega estas acusaciones y en un comunicado ha explicado cómo fue la conversación. Aquí sois 30 alumnos y tú te debes adecuar a los 29 restantes y no los 29 restantes a ti. Y si no estás de acuerdo con las enseñanzas y conocimientos que se imparten en este centro siempre tienes la posibilidad de elegir y marcharte a otro centro. La madre del niño, sin embargo, denuncia un trato xenófobo. Nunca en la vida jamás tenido algún problema del cerdo. Al revés. Y el profesor asegura que en sus 27 años de docencia nunca ha ofendido a ningún alumno ni a ningún miembro de la comunidad educativa.